Música Muy buenas gente, bueno bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Os presento, mazo de ballesta Sirve para competitivo, pero nosotros lo vamos a usar en ladder Porque, vamos a mejorar la ballesta Se va a convertir en una ballesta nivel 8 Que, eh, ya son palabras mayores Y voy a mejorar también la torre tesla Porque era una carta que estaba olvidada, pero desde el último buff que la han metido Se está empezando a sustituir incluso la propia torre inferno por un tesla El tesla ahora mete mucho daño, ¿vale? No solo ya es que mate los esbirros y los duendes Sino, es que a un golem también casi se lo revienta No lo pones en el centro, entonces dices A ver, ¿para quién necesito una torre inferno que me la distraen con esbirros y demás? Cuando tengo un tesla, que casi me hace la misma función, casi Así que, mejoramos también la torre tesla Y vamos con un mazo que está al máximo A excepción del tronco, que es la carta legendaria Y que bueno, me faltan 9 legendarias, 9 troncos para poder tener al máximo Pero, con esto vamos a llegar a las 5.000 copas Estamos ahora mismo en 4.850 Entonces, lo podemos conseguir en este vídeo Desde luego es lo que vamos a intentar A ver, los mazos, la ballesta nunca se me ha dado especialmente bien Es un mazo que me da mucha rabia jugar contra la ballesta No porque, o sea, no por nada Sino porque es que cuando una ballesta del enemigo te conecta con tu torre Es mucha impotencia Es decir, es que no puedo hacer absolutamente nada para evitarlo Bueno, vaya, vaya mano inicial más mala me había salido ¿Sabes? O sea, ¿sabes esa sensación, no? De ver como la ballesta del rival está disparando a tu torre Y tú no puedes hacer absolutamente nada por evitarlo Entonces, da impotencia Y por eso pues dices, oye, es que guardaría la ballesta Es que me está atacando desde su lado de la arena, etc Pero, en realidad, es muy complicado jugar ballesta Y eso es una cosa de la que solo te das cuenta cuando juegas tú Bueno Vamos a ver Aquí puedo pillar bastante carne Y aquí vamos a tirar el tronco que casi ya no era ni necesario Y esto es lo que digo que da mucho coraje Esto da mucha rabia Pues que ahora no tenía que haber tirado las arqueras ahí Me precipito, me precipito Es que veo la ballesta ahí pegando Y digo, ah, chaval, esta es la mía Pero no, esa ballesta estaba muerta Y los esbirros, como ya tenían el daño de muerte del golem de hielo Pues no era necesario tirarlo Bueno En fin, ¿qué se le va a hacer? A ver, el recolector No tengo elixir ahora para poder quitárselo con una bola de fuego Pero bueno, yo voy jugando desde atrás Y... Vale, ahora sí que voy a tirar esto Porque No podemos dejar que Voy a colocar ballesta defensiva para ese gigante O sea, viene con un mazo de gigante Traerá cementerio igual también Igual, ¿no? Ahí va Que me he equivocado Aquí le hemos liado moderadamente Y el lanzarrocas está golpeando a mi torre Lo movemos así un poco He puesto el tesla fatal, tío Porque el tesla se supone que también me podía haber ayudado A quitar ese lanzarrocas Y como lo he puesto tan mal Pues no lo ha hecho Pero ahora A ver Una bola de fuego Me he dejado vivos a los esbirros Maldita sea Voy a perder la torre Voy a perder la torre Es que no puede ser Que en el primer El primer El primer mazo que me sale Es counter completo, tío Siempre va a tener Gigante o lanzarrocas Para soltarme De hecho, bastante daño Le hemos hecho con la primera vez Vale No pasa nada No pasa nada O sea, si te sale el counter No puedes hacer nada A ver Todos los mazos que tengan El de golem Igual no tanto Porque el golem vale 8 Pero todos los mazos Que tengan un tanque pesado Y en este caso Tenían 2 El lanzarrocas y el gigante Es muy complicado Que ganéis ¿Vale? Y en particular el gigante Porque el gigante Es barato El golem Pues muchas veces Lo pillas incluso Desprevenido al otro Te tira un golem detrás Y rápidamente colocas tú La ballesta Y con eso más o menos Vas sobreviviendo Pero Contra eso es que No tenía nada que hacer No tenía nada que hacer Pero da igual Aquí el colega este Se ha venido un poquito Igual un poquito arriba Vamos a poner aquí un tesla Lo que pasa es que Se había quedado ahí Un murciélago Molestando Pero bueno Esa ballesta Se la tiene que comer Por fuerza Porque es que No tiene No tiene ya O sea Ha gastado el cohete Fíjate todo lo que Lo que ha gastado Para quitarse De medio la ballesta Vale Dos impactos de monta Ese Mega esbirro Que lo tiene que defender Todavía Vamos a ver que tira Igual decide absorber El daño Tira el caballero Pues me parece muy bien Vamos allá Directamente Ahí está el cohete La ballesta La ballesta pegará Un ratito No lo tiene a buen nivel El cohete Bueno También es que Hemos subido la ballesta Y ahora tengo la ballesta A tope Sabes La tengo nivel 8 Entonces Con otro nivel de ballesta Esto no pasaba Por lo menos no tan claro Será monta seguramente Lo siguiente que tire Vale Va a empezar desde atrás Salta espíritu de hielo Perfecto Monta puercos Liquidado Y vamos a colocar aquí La ballestita Cohete de nuevo El mega esbirro Que se está acercando a la torre Y va a meter varias galletas Y la ballesta Que se queda ahí disparando Porque Tiene Mucha vida Mi ballesta Ahí está Es que no hay más Vamos a traer aquí El cerdito Vamos a meter esto por aquí Vamos a tirar el tronco Que no quiero que el monta puercos Me golpee A ver Siendo que me tira El bola de fuego Yo también puedo acabar Con su torre Aquí no estamos A ver ese torneo Y a ver Ha gastado Ha gastado el cohetilla O sea que Aquí Aquí me temo Compi Que Si me da a mí la gana Ese monta puercos O sea no es ya Que toque la torre Es que ni se va a acercar Toma Bueno Buena partida Bien jugado Fatality De sandstorm Vale Recuperamos la senda De la victoria Recuperamos la senda De la victoria Bueno nunca hemos estado En la senda de la victoria En verdad Con el mazo Pero Hemos tenido muy mala suerte En esa primera partida Vamos la dejo La dejo por aquello De que no me gusta Quitar partidas En los vídeos Y si se pierde Pues se pierde Es lo que hay O sea no tiene ningún sentido Vender que un mazo Es invencible Todos los mazos Tienen un counter Un counter claro Vale Chas 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 Estoy liqueando Como un auténtico campeón No seré el mejor jugador Del mundo Pero liqueando Vale Vamos a ver Que podemos sacar En claro de aquí Mortero Nos da unos Pequeños toques A la torre Pero no muchos Valle está contra el mortero ¿Quién gana esto tío? ¿Quién gana esto? Bueno A la mínima de cambio El tipo este Me ha jugado ya directamente El El cohete Los troncos al No se va tarde A ver Lo suyo Lo suyo es que Si yo juego Ballesta Si yo juego Ballesta ahora Él me va a jugar El cohete O debería Pero el Tesla Está escondidito Este sí que Ha tirado el tronco Pero ahora Ha gastado el cohete Así que Puedo colocar El megasbirro Tirar a los bárbaros No debería ¿Vamos? Buah chaval Epic 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 La que hemos liado ahí Cohete No Son bárbaros Vamos a meter aquí Un Un cohetito ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena mi espíritu! ¡Qué pena mi espíritu de hielo! Vamos de nuevo Vale Ya la tengo a bola de fuego Así que Esto se hace así Esto se hace chas chas Aquí Tiramos el tronco Y Partida Me quedaban 10 segundos ya Oye Esta ha sido muy complicada Esta ha sido muy complicada Porque al final Con el cohete Siempre Siempre me tiraba la ballesta Él lo sabía Y de hecho Creo que esas oportunidades de ganar Pasaban por Tirarme la torre Yo creo que llevaba counter Pero Pero sí que tenía buena mano Para por lo menos Empatar la partida O jugar al empate Que era lo que estaba haciendo Al final Pero Pero bueno Se ha equivocado Yo creo que cuando Cuando me ha tirado el cohete La ballesta Y luego también ha puesto el mortero defensivo Creo que Eso no tenía ningún sentido Tío O sea El tesla La última La última maldita carta Vamos a esperar No era necesario el espíritu Por lo que veo Vale A ver Acabo de situar ahí Una torre inferno Mega caballero Eso es cadáver ya Aquí te voy a tirar esto Aunque sé que viene después La pandilla Pero como tengo el tesla Ahí puesto Venga A ver Si pongo ahora mismo O sea Él Eso decía yo Que el tema del monta Está al caer Bueno Hemos cobrado bastante En la torre No esperaba la horda Si os digo Si os digo Completamente la verdad Vale Bueno Tiene sentido El mega El mega caballero Vaya esta que ya está golpeando Preparamos el tesla Para Esos esbirros Tenía que haber dejado ahí Las arqueras ahí No eran necesarias Pero bueno Vale A ver Quedaría la horda Pero tengo la bola de fuego Que lo voy a tener cargada Ya dentro de nada Así que Me temo que a este Individuo No le da tiempo Da igual Da igual No hace falta que te molestes Vale Buena partida Bien jugado Buena partida Bien jugado A ver Montapuercos Llevando yo Dos edificios No va a pasar La horda Si que es cierto Que me ha Bueno Ha sido lo que Lo que me ha hecho Lo que me ha hecho Tanto daño En verdad Porque si no Si no Este tío No pasa Pero vamos Ni aunque lo intente Vale Estamos a Tres partidas No me parece De De poder alcanzar El Las 5000 copas Que es la idea Del vídeo Sale un nivel 13 Bueno Empezamos desde atrás Con las arquetitas Y vamos a ver Que nos trae Lo primero Imagino que algo más Que un golem de hielo Vale Esa bola de fuego Ha sido bastante worth it Porque nuestro tesla Está entero de vida Lo que pasa Es que he tenido Que defender Ese minero Y No sé Si me va a dar Para poder Colocar la ballesta Voy a poner aquí Un poquito más Cerquita del tesla Uf Triple Ay no ha salido a tiempo El golem Vale Vale Es que aquí Las sordas De esbirro Y demás Son Bueno Se viene El golem de hielo No Vamos a cargarnos Los esbirros Con eso A ver Hemos dejado ya Una torre A A tiro de bola de fuego Pero no vamos a hacer El imbécil Aquí podía haber dado Podía haber dado La mosquetera Y tampoco hubiera pasado nada Bueno Este no llega aquí Dame la bola Oh yeah Buena partida Bien jugado Bueno pues La ballesta La ballesta Que yo pensé Que no iba a conectar Conectó Es decir Al comienzo Cuando yo estaba Cuando puso el reconector Puso yo la ballesta Yo estaba esperando Ahí un golem de hielo Y No sé Igual no lo tenía en rotación Y Soy yo que He contado mal Las cartas Pero Pero bueno Eso casi que me ha dado La partida A ver Estamos a Dos partidas De conseguirlo Que Espero que sí Espero que sí Que lo consigamos Vale Por si acaso Era una bola de fuego Más predict Que otra cosa Si os digo la verdad Vale Ahora Sin embargo Va a ser torre por torre Tío Malditas hordas De esbirros Bueno Malditas hordas De esbirros Esto estaba clarísimo No pasa ni media Igual he medido Un poquito mal El daño Que estoy recibiendo En la torre central ¿No? Digo Con eso más o menos basta Pero la torre del rey Pega muy poquito Vale Pues nada Al hoyo Al hoyo A ver Vamos allá otra vez Pues ahora Hay que jugar Una partida más Todavía Ese último golazo De mortero No me ha gustado nada Voy a tirar ahí La bola de fuego Pero con la ballesta Con lo que me queda de ella Vale Vale Ahora claro El tipo Está aquí Bastante fastidiado Porque Es que esto No me lo puede quitar Quedar un cohete Pero es que ya Ya no merece la pena Bueno Relix No me gustaría Estar en tu pellejo Ahora mismo Es que no me gusta No me gustaría nada Estar en tu pellejo Venga Tira ahí el cohetito Que lo estás deseando Ha dejado de jugar ¿No? No No tiene No tiene absolutamente Nada que hacer O sea Que Es una decisión Que Que entiendo Y comparto O sea Así que se puede ganar Hasta el final No sabes lo que puede pasar Etcétera En mi caso Esto Esto no le das la vuelta Y más Habiendo ya perdido Una torre Imposible Vale Pues nada Le vamos a dar las gracias Porque nos ayuda A agilizar un poquito A agilizar un poquito El vídeo Y Voy a abrir un espacio De cofres Estoy a punto de conseguir También el cofre De coronas Vale Estamos exactamente Como antes Es decir A dos partidas De conseguir Vale Dos Victorias más Y estamos Ya están saliendo todos Niveles 13 Ningún problema Bandido nivel 5 Oye Tío La peña aquí Se cuida mucho ¿No? O sea Igual aquí Me la estoy jugando un poco Efectivamente Mi joven aprendiz Aparto un poquito ¡Ah! Se ha quedado fuera del rango del Tesla Maldita sea Por no ponerle un cuadradito Un cuadradito más a ese lado Bueno Al Tesla todavía Le queda un poco de salud Así que Allá vamos Vale Empezamos a A tocar la torre Ha gastado también un zap O sea Madre mía tío Todo lo que se ha gastado El hombre este Esos murciélagos Es suficiente Vale A ver P.E.K.K.A Counter Podríamos llamarlo así Podríamos llamarlo así Está esperando Él para tirarlo Se ha dejado fuera La ballesta Se ha dejado fuera La ballesta Ballestita de mi corazón Y la ballesta conecta Sí El P.E.K.A Ha llegado tarde El P.E.K.A Ha llegado tarde Esa bola de fuego Ha sido De lo más horrible Que vais a ver En este vídeo Aparte de verme jugar a mí Claro Bueno Que quedan 20 y no sé cuántos segundos ¿No? Vale Ya tiramos eso por aquí Así como que no quiere la cosa Y buena partida Bien jugada Vale Ve a Hun Oye El Tesla Reparte mucho Habéis visto Lo rápido Que ha bajado A un P.E.K.A A un P.E.K.A A nivel máximo También El Tesla Lo he subido al máximo Pero bueno El Tesla es una común El P.E.K.A Es una Es una Épica Que además Vale mucho el Ixir En campo de batalla Vale Pues Hombre 29 copitas me darán ¿No? Por una partida Imagino Digo yo Sería lo suyo Estamos ahí 4.971 Buddy Love Otro nivel 13 Estoy seguro Que me voy a quedar Que estoy viendo las copas que tiene Al final me voy a quedar A una copa No, 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 no Por favor Que no traiga la triple Bueno La triple me daría un poco igual Que no traiga la La triple con Horda Que es lo que me molesta Muchísimo ¡Pega esto! Mira mi Megasbirro Que listo es Ese es mi niño Ese es mi niño Vale Deja eso Dejad la ballesta Que Puede que sea La única ocasión En la que pueda Disparar a la torre Y a ver esas alqueritas Si atacan ahí un poquito Al recolector Eso es Así, así, así Eso es Perfecto Vale ¿Qué hacemos ahora? Le quitamos la El recolector Ballesta Él también Tío, debe ser Debe ser muy frustrante A ver A ver Verás Al final Me voy a comer La ballesta Al final Me como la ballesta Y ya verás Tú las risas No tengo zap Para resaltearla Meto bola O ya no merece la pena No Ya no merece la pena Me he dejado Me he dejado A nada Entonces Ese mini P.E.K.K.A. Que tiene la I Parece que no Pero Vale Eso por ahí Eso es Vale Ni recolectores Ni historias Colocamos esto aquí Ponemos esto aquí Y compañero Buena partida Bien jugado Ha habido un momento 26 copas Cómo lo sabía Cómo lo sabía Que este juego Me odiaba tanto Tío Ha habido un momento En el que Digo bien Sí, sí, mucho Jijijaja Y al final Con los recolectores Casi nos tira La torre de la izquierda Pero bueno Vale Por lo menos La hemos recuperado A ver Odio Que me queden Vídeos De más de media hora Pero claro Yo es que este vídeo Lo quería titular A 5.000 copas Con la ballesta Y Y claro Lo voy a decir Que No sé qué Lo voy a intentar ¿Vale? Voy a intentar Vamos a intentar llegar En verdad No mentiría el vídeo Porque estamos intentando Ir a 5.000 copas Con la ballesta Pero ya Ya me entendéis ¿No? Bueno Vamos a intentar una vez más O sea No puede ser Que nos quedemos Que nos quedemos así Si es lockbait Cogete No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si eso ya no se juega Si eso es de hace 5 metas Pero por favor Gigante noble Tío O sea No hay No hay No hay mayor counter Para Para la ballesta Que el gigante noble Quiero llorar ¿Para qué? ¿Para qué me hacéis jugar otra partida? Todo esto es culpa de Jonas Que me ha dejado a 3 copas De las 5.000 Como narices Vamos a ganar un gigante noble Yay Bueno ya se empezamos así Ah Se queda fuera de rango Maldita sea Maldita sea Mi estampa Tío Es que Es que No he jugado mucho este mazo O sea No controlo los rangos De O sea Que así colocado Se queda fuera El noble O sea Siempre te recordaremos Como el Tesla más útil Que ha habido nunca En Clash Royale Madre del amor Hermoso Estoy aquí Liqueando Porque es que Os digo que No sé qué hacer ¿Para qué me tira la bola Solo a la ballesta Y no le golpea Vale Ahí viene el noble Ahí viene el noble Chicos Me he equivocado Con esas alqueras Lo voy diciendo Desde ya Lo que pasa es que Lo tiene ya Lo tiene ya Masticlado Ojo que no lo ha tirado ¿Eh? La bola de fuego Ya igual está Un poquito mejor Vale Escuchad ¿Cuánto meto Con una bola de fuego A nivel chetao? Vale Pero escucha Es que Sin pensármelo ¿Eh? Sin pensármelo Tomar por saco Gigante noble 5.000 copas 5.000 copas No mentía En el título del vídeo ¡Ay! Vale Pues ya está Ya está A ver Ha salido un poco Con el gigante noble No tenía que haber ganado No tenía que haber ganado eso Pero bueno Si me ha dejado conectar una ballesta Pues Gracias Gracias de corazón En fin chicos Nada Simplemente quería enseñaros El macito de ballesta Y bueno Pues ya Por qué no Subirla a nivel máximo Que como que no encontraba la excusa Porque siempre se me ha dado muy mal Jugar ballesta Y demás Pero bueno Pues está resultando Ha funcionado Contra algunos Bueno Ha habido uno En la primera partida De todas del vídeo Que hemos perdido Pero directamente es que A ver Es que si llego a ganar eso Es que el otro es muy muy malo Porque si tiene lanzarroga Si tiene gigante No vais a poder ganar con ballesta Pero bueno Hemos ganado a pecas Hemos ganado Hemos ganado a A mazos Mazos variaditos Así que Nada más por mi parte Espero que os sea de utilidad Y que os sirva Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques Y que hacerlos Sin pisioneros Adiós ¡Suscríbete!